Hace un mes, los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York levantaron un campamento en contra del apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza, un acto de rebeldía que sembró la semilla de las mayores protestas que ha vivido el país en décadas. Las acampadas reivindicativas se multiplicaron en otros importantes centros educativos estadounidenses, desde Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, hasta la Universidad de California en Los Ángeles. Las tiendas de campaña llegaron a acumularse en alrededor de 60 universidades y, en algunos casos, docentes y trabajadores de las propias instituciones se encargaron de custodiar los recintos para apoyar a los jóvenes pro-palestinos y así defender su derecho a la libertad de expresión. Joe Biden no ha articulado una postura clara acerca de las manifestaciones por Gaza, ya que ha defendido el derecho a la protesta, pero a la vez ha insistido en que el orden debe prevalecer en las universidades y que la protesta violenta no está protegida. Un denominador común de las manifestaciones es la demanda a los estudiantes a sus centros educativos para que cesen sus inversiones en el sector privado israelí y que se promueva la transparencia sobre esas relaciones y su posible implicación con la industria militar. Esta movilización estudiantil ya ha traspasado fronteras y ahora las protestas lideradas por jóvenes en contra de la guerra en Gaza se replican en todo el mundo, alcanzando estados como Francia, Canadá, Australia, Suiza, Reino Unido o España.